¡Suscríbete al canal! Si quieren recibir el trago, lo voy a ver, no comamos. Sí, 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 sí. Airbagole Agua Panela Tipi. ¡Juicio! ¡Juicio! ¡Dale, monstruo! ¡Cuándo empecé a ganar! ¡No, mire, sí! Ahora que me puse palomillo, me están escribiendo. El monstruo sabe yo y yo dije, mami, ¿qué? Dame tu Facebook. Tú tenías esa vaina en la cabeza. Chaval, parcero, ¿qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oh, es demasiado! ¡Y que jajaja! ¡Fueron! ¡Ey, que van y que nada dejen de hasta criticar! ¡Ey, dejen de estar criticando al pana, vale! ¡A la final el pana practica fuerte para... ¡Ey, pana, para ver! ¡Papa! ¡Ey, dejen de estar hablando del vale! ¡A la final el pana está intentando llegar a un campeonato internacional! ¡Y ustedes no aportan nada a la cultura pura crítica ni nada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Te le vas a medir? ¡Ey! 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 Poheta! ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! No, 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 no. Pila, pila, enserio, serio, vamos con el esser y... 1 Se volvió a pagar esta munda... Dale, aproximadamente Te lo busco 1 Mirenlo en él Suéter, suéter, buey Un paso al medio Ahora júntense más, júntense más, ustedes, júntense más. Chin, 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 chin. Están llamando aquí un 323. Chin, chin, chin. El GD. Ahora concentrado. Un zoom. Mirando. El GD está grabando, está contento. Un subido. Verga, se descargó. Bueno, por lo menos malo. Uno. Bueno, sí, sí. Dale. ¿Sólo un poquito más? Yo. Muchas gracias, señor. Sí, yo te doy besos. No te doy besos. Dale. Me echan la palma. Ah, Manuel, ¿qué más? ¿Estás cerrado, Manuel? Odio. Odio. Vale, sube, sube. Me pone nerviosa. Díaz, ¿cuál dices que soy yo? Hicieron movimientos bancarios. Lo cual nos dio. Otra vez, otra vez. Dale, ahí fué. Espérate, empieza. Espérate. La misma de todas, la misma. Espérate. 3, 2, 1. Espérate. Deja que te enfoque la cámara. Ahí fué. Ahí fué. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ahí, dale, que fluya. Espérate, ahí. Empieza el edro. En 3, 2, 1. Ahí fué. Ahí que. Todo bien. Que lo que es, manito, bien. Ahora sí. Solo con esta palma. 1, dale. Ahí fué. Ah, que estamos repartiendo la plata. Ya, sí, está. Ah, repartan la plata. Ahí va, amiga. Ahí fué. Ya, ya la repartieron, ya. Sí, la misma vaina. 3, 2, 1. Fría. 3, 2, 1. Ahí fué. ¿Sabes que los negros? Ahí tú, si te dedico me mentira el tema. Claro, claro, vamos. ¿Cómo están las puertas? Bueno, tú estás en 10 horas de 13, 3 a 1. ¿Me les siento hace más allá? Eh, chico. Eso tenía que pasar. Dame el favor, serio, serio. Que también. Hey, Junior, pendiente. Ahí fué. Ahí fué. Dale, dale, dale. Este es serio. Este es el tercero. Dale, pues. Ese es detrás de cámara. Ahí fué. Ahí fué. Oiga, oiga, oiga. Oiga, 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 oiga. Ahí el actor. Que habla el director. 3, 2, 1. Fuete. Yo le voy 60 pesos. Y me han dicho que el balé es culé más que así, tía. Saludos. Ahí quiere como va la vaina. Manito va a 4 a 1 a favor de Nayon Blas. Ahí, y por ahí se despiden. Otro dos más ahí despidiendo. Bueno, estamos en el evento 360. Espérate. K.O. Campeón, ¿qué tienes que decirle? A los que se van a decir. ¿Qué pasa? Campeón. No, campeón. ¿Qué sientes? Otra, otra, otra. Chips. Aquí está pura burro, puro burro. ¿Qué onda, carnales? No, a menos allá. ¡Pura burro! Puro burro. ¿Se sale el paquillaje por ahí? Yo no, que no soy burro. No, no, no. ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! Va a tener más visitas. ¡Mierda, pero se nega que sacarlo del hielo! ¡Mierda, carnes nuevas! ¡Mierda, que bien! Y a tu mamá también. Estamos con pura gentuza aquí. Como si tuvieran un concierto de Silviatria para decir que lo aprovechara. Patrocina desde El Peto. El Sombra. Pila, pila, ahí fuente. Con dividida magnus. Entren en confianza. Mera burra menta por allá. Dos, uno. Juan. Bueno, las mujeres se me hacen presencia en estos magnus eventos. Me encantó el... Nada, otra vez. ...la a Sandra y Lilia. Lo quiero mucho. Yo... Bueno, son las palabras de... No, tenés... Espérate, los pelos. ¿Cómo están los pelos? Bien, bien, bien. ¿Algo? Semifinal. Otra vez, otra vez. Semifinal. Otra vez. ¡Ah! 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 Espérate. Espérate. ¿Cómo es que? ¡Ah! Don José, ¿cómo es el vuelo? G13. G13, ya. Don José, actú al gan... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Vitrea! G13. Transmitiendo para 360. ¡Cow! Bueno, le damos paso a Leiret Acuña, que se encuentra con nuestros finalistas. ¡Ah! ¡Uy, si! ¡Oh, carajo! ¡Es fresca! ¡Ah! ¡Ah! No, de hecho, yo también era el que estaba... ¡Ah! 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 ¡Es muy alentoso! ¡Muy alentoso! ¡Espero! ¡Yo estaba a ir a... ¡Ah! ¡No puede ser por acá! ¡Ah! ¡Qué es lo que es! ¡Clarque! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Estaba haciendo algo acaso! ¡Ey, hermano! ¡Abrete de aquí! ¡Ey, espérate! ¡Estaba valentoso! ¡Abrete, hermano! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Qué haces aquí? ¡Pégala! ¡Pégala! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Párate ese baño! ¡Ahí, ahí! ¡Estaba asustado ahí! ¡Azárenlo! ¡Mani! ¡Que te manda a meterle por esta zona! ¡Pégala! 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 ¿Quieres otro golpe? ¿Quieres más golpe? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Otra vez! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Otra vez! ¡Abre la ventana! ¡Pagalse! ¡Reñón! ¡Pagalse! ¡Miren a Isa! ¡Miren Isa! ¡Pagalse! ¡Para la cámara! ¡Ale, ponle la cara de marica! ¡Aguacero trompa que te va a llover! ¡Fuerza para aguantar aguacero! ¡Fuerza para aguantar aguacero! ¡Otra vez! ¡Ahí mismo, ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! Hey pelado tu crees que tienes la fuerza para aguantar la vej... Dale, dale, dale Hey no te muevas Ah pero se hago la mimica nada mas Manny tu que crees que vas a tener la suficiente fuerza para aguantar la lluvia, pero ya te vamos a meter Como es? Hey man, el GFC es tan guapo No se acopla bien a una temática, entonces todo sería risa También mira G3, se improvisa serio, todo serio Pero Luya también se improvisa con todo lo del entorno Si llega alguien o no hace la improvisación, entonces como es? Y que mete ese en el contexto del beat? Oh tu acabo en batalla entonces Hey pero tu sabes que el GFC es el mejor improvisando, en cualquier competencia el es el mejor Mira que ya se ha ganado 3 de seguido No, el se puede haber ganado 3 de seguido, pero Luya también tiene talento Tu sabes que el mete rima en compay y tiempo Yo iba a decir que había que ver en una competencia como en el final ya Bueno dale, sigue sigue 3, 2, 1, dale, miren al negro Bueno si tu dices que Luya es tan bueno como... Sigue sigue, vamos a tener 5 Otra vez ahora Tenemos que estar en una competencia Claro que en el frente en una competencia, si el dice que están buenos Ya, claro Ahora miren al ballet Vamos a tener una competencia porque ahí donde se muestra el verdadero talento Ay pero entonces aguantaría una batalla Aguanta una buena de entre ellos dos Si, si, si Aguanta una buena de entre ellos dos Claro Tienes el mejor ya Vale pues prendelo Vale pues Vale pues Ay pero el G13 se ha echado 4 y... Y Luya se ha echado 4 en un solo No, 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 no Chuelta las manos Ay pero el G13 nada más se ha echado uno en un solo Y el G13 se ha echado 4 en una sola Ay pero el G13 se ha echado uno o dos Pero el G14 se ha echado... À unos G4 Hele Agar 60 óse 90 óse ¡Hel 2016! El G13 se ha echado... ¡El G13 evoluciona! ¡Ya ya ya ya! Cambio mira ese que es... ¡Lulgui yangre! Jaja ě çev� 4 es demasiado exagerado 4 es demasiado exagerado Dale 4, este Luya se ha echado 4 4 5 en una... en una una masiva la mía 2,1 Dale Si se echó 4 Pero si quieres lo buscas por el video de YouTube. Otra vez, pero levanta un poquito más la boca. Pero dígate más para adelante. Ahora sí, dígate más para adelante. Si no te muevas. Ahí. Tres. Pero el tres, dos, uno, dale. Se echó cuatro, si quieres lo buscas por el video de YouTube. Ay, hermano. Para el que eres todo viejo. Ey, era el baile con el... Ey, mira al frente a los niños. ¿Qué ve? Fútbol. Una vuelta a la cancha. Fútbol rudo, pero para adelante. Aro, esa es la actitud. Son niños practicando fútbol con... Pero es que José se va de la espalda. Pero es que tú vas hasta ahí. Aro, pero es que yo voy a llegar a Pillaver. Déjala ahí. Yo llego ahí. Epa. Aro. Ahí. Aro se ve buena. Otra vez. Aro. Ah, no. Primero yo le digo, ¿qué veis? Ey, hay línea. Él se puede ver en el medio, ¿verdad? Se ve. Se ve solo la cara de él. Y nosotros. Para la otra vez. Pero así no, negro. Porque se ve mucho esto y se ve esto. Es que... Es que... Esa parte. Esa parte. Esa parte. A mí si quieren mucho de aquí. Este más de nuevo. Me dirás que se ve malo. Pero está de este lado. Yo que negro. Sí señor. Bueno, mi gente. Estamos listos. Suelta el B. Ey, raperos, manos arriba. Bonito arriba. Bueno, aquí Jensi Jose con... El niche. ¿Cuál niche? Bueno. Tírame el B menor. Tírame el B. No, no, no. Bueno, mi gente. Vamos al grano. Suelta el B. Suelta el mundo raperos con la mano arriba. Jensi Jose versus Jensi. Ey, Jensi. Tres. Dale, 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 dale. Te la damos en... Dos. Uno, dale. Ey, bueno, mi gente. ¿Estamos listos? Quédate. Uno. ¡Oh! 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 Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. Ustedes empiezan gritando. ¡Oh! ¡Oh! Me cae. Yo tiro la línea, Hicca. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya sabes. Descansa para allá, po. Por favor, ahora si se ven algo Me he dado cuenta que en las últimas... Hemos tenido muy bajo rating ¿A qué se debe? ¿O será que debo? Mi reporte personal ¿Mañana, te digo? Sí, desde la mañana Bueno, vale La competencia ha bajado Me he dado cuenta que desde que estamos trabajando Me acuerdo Pinter, yo te diré que estamos trabajando una sola vez ¿Desde que estamos qué? De nuevo al programa El comentario de la competencia es rating, rating De nuevo al programa Estás mirando los datos, le dice Aquí están los datos, se le entrega esa manera Ahí puede verificar Dale 3, 2, 1 Pero eso está en proceso, no nos compete a nosotros Si él convirtió Si él cometió una falta Debe... ¿Qué? Espérate, deja que la otra está mirando para acá ¿Estás mirando la batalla? Están así normal Están así aro 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 No miren la cámara Eso, eso, correcto. Qué locura. No miren la cámara, no miren la cámara, eso. La moto, la moto, la moto. Siga, 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 siga. No miren la cámara. Quédate ahí, Jose, quédate ahí, Jose. Están grabando a Jose, dale. Hermano, pero mira cómo yo te voy a hablar y te voy a decir todas las cosas a la cara. Es que yo sabía que Zuccarruzo era negro, lo que no sabía es que ahora él rapeaba. Usted sabe que él es diferente a todos los competentes. Mira Rafa. Usted sabe que él es diferente a todos los que están aquí en este programa. Ajá, jefe, porque él es gracioso, hace reír a cualquiera y él es... ¡No hagas eso! Uno, dale. Ajá, jefe, porque él es el único que no lo puede resumir. El rating. Y es el único que nos puede ayudar a... Por aquí va, ve cómo se ve, ve por aquí. Bueno, jefe. Lo tomas así. Y te vas. Bueno, hasta luego jefe, correcto y cierra la puerta. Dos, está mirándola ella. Y cuando venga por acá, me vengo viendo, me vengo serio. ¿Cómo tú? Uno, dale. Espérale. Dale. Cuando digo, me llevo... Ya. Ya. Tener moral al asunto. Voy a participar. Pa, 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 pa. Jackie Chan. Corten. Otra vez. Además ese es en dupla. Corten. Two. One. Ahí fue este... Dale. Ay, Luyamanito. Pienso aportar en contra tuya. Ay, pero entra. Mira que en el público hay un niño venezolano. ¡Echo, tico! Ay, Luyamanito. No piensas participar entonces. Ay, otra vez. Te dije, pues... Dale, dale. Entra de una vez. No te molestes. Dale otra vez, dale otra vez. Tres, dos, uno. Ay, tico. Ay, tico. Ay, no hombre. Luyamanito no está para eso. No está para participar en esta batalla. Otra vez y al salabón. Pero mira. Mira la cámara. Mira, vas a ver aquí, be. Ellos van a estar más alto, así que tienes que mirar negro a los ojos. Tienes que mirar aquí, be. Tienes que mirar negro a los ojos. Más, más bajito. No participes. Porque de verdad, ey. Miraste la cámara. Pero otra vez. No me hicimos al negro. El lugar, si no quieres participar, no participes. Muy bien. Mi perro, todo bien. Llegan. Ah, bien para entrenar. No va a parar. La sesión. Otra vez. A ver, vale, be. Ahí, el vale lo tongearon, mariqui. Le dio trompa al jurado y al wey, a todo el mundo. A ver, la mierda, be. Ese. ¡Aaaah! Ay, papi, qué. Como está la baila, vale. Sí, hermano. Ay, pero usted estaba más pegado con el celular. Estaba más pegado. No, no. Así no. Mirando el celular, así, más arriba. Allá. Así estaban. También del video. Reacción del video. Pilla él, be. El parque que el viajero. Sí, no es el que queda por ahí. No, 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 no. En serio, pilla, be. Dale el culo de maquia. Píllalo bien para que veas tú. Realmente, mi perro, estamos hablando. Ay, 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 ay. Dos años campeón. Otra vez, otra vez. 2-1. Dale. En batalla. Tres. Dos. Uno. No, todavía no, espera, espera. O sea, tú le dices, no, mami, tú estás bueno y tal, tú sabes. Ah, más pronto sabes cómo es. Y tú eches para la izquierda, tú crees que yo soy qué. Mira, si yo no voy a hablar. No, ya. No, ya. O sea, ahí ya está corta la ocasión, está cule finura. Tú pareces un vendedor de aguacate. La bucifar. No hago. De la ropilla. Bueno, ahí fue. Pero tú eres cule bien, cule pelada bien para que otro hubiera dicho, hoy mal padre. Escena del empaquetamiento. Seguirá. Toma uno. Ahí fuégete. Espérate. Tres. Uno. Acción. Espérate. No. Yo estoy así, de serio. No. Yo soy así, de serio. Ah, él es así, de serio. Ok. Un de serio y un de serio. Bueno, ahí fuégete. Pila que la muchacha es muy profesional. pero para que darte asi entonces dale wey 3 si va bien 3,2,1 quiero terminarlo contigo tan bello 3,2,1 pero deja de hablar de otros manes pero mirame a mi 2,1 pero no hablan de otros manes porque no batallen en tu 3 mismo ahora batallen otra vez pero miren para arriba miren para otro lado miren la batalla si dale 3,2,1 mira el negro eso va 3,2,1 no hablan de otros manes porque no batallen en tu 3 mismo ahora batallen otra vez a la cuenta de 3 la burramenta activa eso va pues 3,2,1 3,2,1 no hablan de otros manes porque no batallan en tu 3 mismo ahora batallen otra vez otra vez porque no batalla en tu 3 ahí me equivoqué en eso jajaja se equivocó ahí se equivocó 30 veces no me equivocé aquel 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 son los detrás de cámara su sitio 2 horas dale pues eso va juéralo bueno negro si tu quieres batalla ahora mismo ahora mismo va a tener batalla otra otra bueno negro si quieres batallamos ahora mismo mural open tirar el mit pues oh 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 alright espérate espérate ahí ahí fue este y es jajaja ¡Oh! Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren a esa cámara! Aro, aro, toman otro fotito ahí, 3, 2, 1, dale, otra vez completo, si, dale, espérate, bueno, espérate, ahí fue este pues, espérate, no mentira, 3, 2, o sea, la misma vaina, la escena completa, dale, otra vez, dale, ahí fue, 3, 2, 1, dale, ahora estén abrazados ahí así, como abrazados, duren abrazados ahora, espérate, eso, ahí abracen, otra vez, otra vez, otra vez, tiene que hacer el paneo, dale, 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 están abrazados, dale, eso va, dale, acción, acción, los manitos, últimamente, no, no me están sirviendo a votar a tu favor, manito, porque no están dando plata, porque así no aguanta, manito, estamos perdiendo mucha plata por tu culpa, no, déjalo ganar, no, no, es que pierde ya, y así nos libramos de problemas, diólogo, ven así, deberías perder, déjantos ganar, normal, quédate, chico, déjantos, uno, pierda, que se va a dejar ganar, uno, aguanta, ¡buena que se acaba el cigarrillo! Espérate, espérate, entonces yo pienso que debería, como, espérate, espérate, ivo, apostados a tu favor, porque, El que yo necesito es ganar las lucas porque Plata es lo que se necesita No, 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 no Uno, acción No, pero que nosotros estamos más para adelante Si, señor Si, viste Que buena mierda De referencia, el punto de referencia Bueno, el poco de tarro eso Tú me buscas ahí Uno, uno No jodame que hay una bote en el ojo Cuidame, cuidame el cigarro Yo te lo cuido, pero en mis pulmones, ¿te parece bien? Ay, no se acaba nunca, eso va Bueno, pilla Estamos mirando para allá con Dehencho Estamos mirando primero con Dehencho Estamos mirando con Dehencho Pepeén, mira, mira lo que meSabes, como nos vamos a quitar ese pedazo No te vamos a quitar ese pedazo, o sabes que tú tienes el estilo ahí, o sabes que tú no te tienes que dejar pasar 3, 2, 1 Mañana se dará inicio al concurso No, 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 aquí 2, 1 Mañana se dará inicio a la batalla 360 K-Jow, batalla de raperos Bueno señores, acá nos encontramos con G3 El campeón actual de batalla K-Jow 3, 2, 1, dale Que le joden las ganas a uno Pero uno tiene que ponerle ganas A la final después Después si se me dan las cosas Que mi mamá diga Mira si estabas trabajando bien por eso Eso, claro Ahora si son de tu mano empiezas a volver Ahora vamos pasando por aquí Si, Sara Mira, corre ¿Como es el camello? Un poco rudo Pero para adelante Claro, esa es la actitud Vea, vea Aro Un niño practicando fútbol con... Con un jugo Como una... Ey, espérate Pero es que Jose se va de la espalda Pero es que tú vas hasta ahí Aro, pero es que yo voy a llegar Víjala ahí Yo llego y... Epa Aro Ahí Aro se ve buena Otra vez Y lo mismo pero levanta más la voz Otra vez Eh, practicando... Dale, dale, dale Dale, dale Ahí mismo llegó, ahí mismo Ahí mismo llegó Mira al frente Mira al frente Mira al frente Ah no, primero yo le digo ¿Qué ves? ¿Este man estaba donde? La primera vez que le pregunté Después... Lo vi otra vez Otra vez Pero este mano estaba ahí Con la mano, eso Ahí está listo Ahí está listo Ahí está listo Ahí está listo Ahora mira para allá Mira tú y yo Ahora una mira... Mira al Jose y de Jarrey Mira al Jose y de Jarrey Mira al frente Ahí se ve Jose Si ¿Esta es la primera? No, por ahí tú no No, por ahí tú no ¿Qué ves? Ahora mira Otra vez Dale, dale Dale, dale Dale mi amor Es una campeona Ahí ¿Qué ha dicho? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no 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 A mí me obligaron mucho de aquí No 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 Pero le estás de este lado ¿Qué es que no hay rojo? Sí señor Sí señor Le tengo un plano ahorita Le eché más para acá porque está muy lejos Sato Dale Estas son tomas de transición Solamente míralo Está serie Dale Míralo ¿Cómo entregárselo al doctor? De verdad Pero Hayство Qué Qué Pabal Cácero Ve Una Ve 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 intellectual Ve ... . 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 para la nevada 4 pesos dale dale pícala pícala esta moto no tiene cambio los papeles policías nacionales los papeles papito dame el paso de la moto que felices papi en mi tierra hay conexión cuando usted baila los oros usted que está bailando jajajaja jajajajajá pavardizo jajajajajajajajo jajajajajaja